Hola, Margot. ¿Qué haces? Dame una galletita esa de ajo, por favor. ¿Qué más? Muchachos, ¿y ese ánimo tuyo hoy? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y qué ánimo voy a tener yo? Si trabajo y trabajo todos los días, y todos los días y no tengo días libres. Y es por chilatas de dinero. Oye, ahora, perdónale, gracias a Dios que tú estás en algo. El novio mío tiene como tres meses buscando trabajo y no consigue nada. Sí, yo estoy en algo, pero es que esto a mí no me da para nada. Es chilata lo que estoy ganando aquí, ¿tú me entiendes? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un par de líos y me voy a sacar un carro. Y tengo que disfrutar, yo no tengo tiempo de nada, mija. ¿Pero y cómo que tú estás para comprar un carro? Si tú me estás diciendo que lo que tú cobras aquí no te alcanza para nada. ¿Tú estás relajándome? Yo puedo sacarlo para pagarlo en cuotas. Además, eso es mensual, eso sería fácil para mí. ¿Y el inicial? ¿De dónde vas a sacar ese dinero? Eso es fácil, yo busco un par de pesos apretados y si no completo para el inicial, yo vendo el motor y el teléfono y un par de vainitas que te compran. O sea, que tú vas a vender el motor y aparte de eso vas a buscar dinero apretado. No, no, no. ¿Pero y cómo que tú estás pensando, Rey? Yo pienso que tú deberías esperar el tiempo de eso. ¿Pero y cuál es tu negatividad? Por lo que yo veo, tú no quieres que yo me compre mi carro. Tú verás que yo lo voy a comprar y te voy a tu vueltecita. No, no hay ninguna negatividad. Lo que pasa es que yo pienso, y como amiga tuya que soy, que nosotros debemos de arroparnos hasta donde las sábanas nos atras. ¿Oye? Vamos. Oye, ¿ahora qué sábanas ni sábanas? Hablándome de sábanas mismo. Esas son las personas que le dan mil vueltas a una cosa para tener algo. Por eso es que nunca tienen nada. Ese carrito lo compro yo como de lugar. Y así mismo lo hizo. Esa misma tarde vio un anuncio con un carro en oferta y procedió a sacar todos sus ahorros y vender algunos de sus artículos como su celular y su motor para completar el inicial del carro. No, 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 niñas. Niñas. Que lóque vos. Migo. Tranquilo. Y dime, a ver cuéntame. No manzo, vine el señor de la plática que mangué. Y de paso también, vine a decirle a tu papá que ya no va a seguir trabajando aquí y yo no necesito eso. Ya te usamos. Bien, entonces, que te vaya bien. ¡Vecina! Pasa. ¿Y usted, vecina? Siéntate. Dime, y tú por aquí. Mi amor, rey, que se compró un maquinón. Ay, mira. Ay, mi amor, anda todo ahí. Sí, él cruzó por aquí, ayer. ¿Y cómo se come? Lo que hay pila de aire que tira ese. Ah, qué bueno. Sí. Me alegro por él. Vamos para allá, una vuelta con él. Ay, no, yo tengo que hacer una cosa ahora. ¿Segura? No, muchacha, tú sabes que tengo que hacer cena ahora. Después de la vuelta, yo te voy. Pues, mi amor, yo te digo, porque él me invitó para comprar unos aros y una cosa y va a ponerse, ¿sabes? Así que, tú te lo pierdes, Silinda. Ok. Y para eso era que él quería comprar carro. Era para estar lugueando. Yo voy a ver cómo lo apague ese carro ahora. Rey no encontró más trabajo y solo andaba de fiesta en fiesta con amigos y mujeres, pero se olvidó de algo muy importante. Ábrame la puerta, ven, que yo te explico allá adentro, ¿verdad? Pero dime, ¿tú me tienes nerviosa? ¿Qué es lo que te pasa? Wow, mana, ahí tú suspiren el problema, aunque estoy metido ahora. Pero dime, muchacha, ¿qué te mantienes nerviosa? Los bretambitas me están buscando como que yo soy algún fugitivo. Y la financiera tiene más de dos semanas llamándome, que me van a quitar el carro, mana. ¿Pero y cómo así? ¿Cuánto cuento tú le has pagado? No, yo no he podido pagar ninguno todavía, ni he podido resolver el aeropuerto de amiguita. Es tanto el que ni siquiera mi motor lo tengo ya. Ay, Dios mío, yo no puedo creer eso, Rey. Tanto que yo te aconseje hablar contigo. Y tú que sí, que sí, te le quisiste adelantar el tiempo de Dios. Mira ahora.